Vamos y caballero, vámonos con lo nuevo de lo nuevo Uno de los temas que quiero dedicar Esencialmente a mis enjados Todos los poderosos de la cumbia para Scrappy Y enjado, para mi enjada Jessy Y todos los poderosos de la cumbia Vámonos con lo nuevo de Estrellas de la cumbia Se llama ese titula Se va para mis enjados poderosos de la cumbia Se va para mis enjados poderosos de la cumbia Que son las estrellas de la cumbia Venga el sabor, venga el sabor ¿Para quién? Scrappy Boy Sí señor Mica Rodríguez Todavía enjados poderosos de la cumbia Sale Dicenos magia y mucho menos lujería Según los hijos de Chaca Raza Loca Único Anunciando nuestra llegada A toda la 8.43 Esta noche mirenla La foto de Paseo Barrio Lo dice el pinche chico de mis enjados Siempre cibonero de coraza ¡Sale! Esto yo que no pensaba Yo no voy a ir 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 a la cumbia No me lo imaginaba Se va para mí Todos los poderosos de la cumbia Que son los poderosos de la cumbia Que son los poderosos de la cumbia Que son los poderosos de la cumbia Todos los poderosos de la cumbia Que son los poderosos de la cumbia Que son los poderosos de la cumbia Para la publicidad Blackies Siempre cibonero de coraza Gracias Deja su sello perrón Dice la banda rompemadres La banda de Tolunga Hoy Mr. Acemorro Esta noche que loco Voz el 54 Siempre contigo Gracias Saludos hasta la Ciudad de México Esta noche para Verónimo Verónimo La Sardam Todos los poderosos de la cumbia Que son 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 los poderosos de la cumbia Nelson, Osito, para lo que fue de los mensajados Se llama y se titula Justo Young Estrella de la cumbia Para los mensajados poderosos de la cumbia Para los mensajados Scrummy Para los mensajados ya se hizo Yo que no pensaba, yo no imaginaba Y se pasa mi saludo con la voz perrona Ahora soy dueño de este amor Y eso lo llevará Tus padres latinos hace graffiti Nacho, Padrecito, Esnova, Escapi Esta noche no ríe Hay así, me smiley, se hay allí Permítes, dipi Espos, esta noche es dueño Todos mis dejados Toda la organización Arcángeles Plus La banda de Toluca, Puebla Esta noche para los michemangos, Steven Delgado Siempre con el vice Mendoza, gracias Nueva York Nueva York Esta noche para los sonidos de la tifania Esta noche toda la banda, vamos De la 116 Hoy con el chiboní, gracias Dice con la voz perrona, Abraham Pazzo Abraham Pizze, dejen pasar Esta noche que sus padres latinos Pasando lista Esta noche para el graffiti Piquet, ahora soy dueño Spag Smuky Esta noche para Popis, para Yugi Solo te quiero Taropa y así Sonri Nacho Hoy el resto del Esta noche para el cine De un pequeño angelito Este es Iván Mendoza La voz que conquista Ajá Bueno, pues ahora más Sonidos y boneras La banda simonera que hoy se está reportando en este bonito programa Estamos contentos de...